Con una inversión de 220.800 millones, se implementará la transformación educativa liderada por la Alcaldía de Medellín, que incluirá jornadas complementarias y medias técnicas en las 229 instituciones educativas oficiales. En este plan de desarrollo implementaremos un modelo centrado en el aprendizaje, un modelo centrado en el estudiante, donde él cobra un papel protagónico. La propuesta contempla cambios en los procesos de aprendizaje pasando de modelos tradicionales de memorización a métodos constructivistas y preparación educativa de cara a la formación de 400.000 estudiantes de emprendimiento y cuarta revolución industrial. La ciudad trasciende de pedagogías tradicionales que ya se venían trabajando desde hace muchos años a una construcción por cada una de las instituciones educativas, una construcción de cada uno de los territorios para hablar de esa gran transformación curricular. Mediante el plan de desarrollo se habilitarán todas las herramientas de mejoramiento de los indicadores de calidad educativa, incluyendo la inversión en infraestructura, dotación tecnológica y ambientes pedagógicos de calidad para la formación integral. Gracias al aumento de la jornada única y la universalización de la media técnica, se proyecta un sistema educativo que permite el ingreso y permanencia de la calidad en la educación y mejorar así las tasas de graduación de los estudiantes.